Omar Nobrega le saluda, buen mediodía para usted. Hola, buen mediodía para todos. ¿Cómo está Omar? Bien, bien. A ver, doctora, ¿está optimista, preocupada, pesimista por los datos que se están dando día a día? Yo la verdad que estoy preocupada, estoy preocupada por el aumento de la cantidad de contagios. Eso significa, nosotros lo veníamos diciendo, que era una meseta alta. De todas formas, nosotros tenemos que reducir de alguna manera los contagios. Acá hay dos estrategias. El gobernador lo dijo muy claramente. Una es vacunar. Cuanta vacuna tengamos que la coloquemos, es lo que estamos haciendo. Y por otro lado, disminuir la circulación de las personas y así disminuir la circulación del virus. Nosotros, con 1.200 casos, yo le hago una cuenta que es muy simple y sencilla. Con 1.000, nosotros tenemos, el 5% de las personas va a necesitar la asistencia de salud. De esas personas que sacamos de 1.200 casos, son 60 pacientes por día que van a necesitar internarse. Entonces, si nosotros tenemos 60 por día internando, no hay sistema de salud que aguante. De todas formas, quiero decir que esto está en todos los conglomerados de la Argentina. No es que se llame una isla Tucumán. En la Argentina hemos visto 40.000 casos. Hemos visto un aumento de casos importante. La segunda ola más importante que la primera. Que teníamos 12.000, 16.000, 14.000 contagios. Hoy estamos hablando de 40.000 contagios en la Argentina. Nosotros, las poblaciones, las provincias que tienen alta densidad de población, Cava, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, son provincias que somos más vulnerables de hoy. Y no estamos ajenos a este aumento de casos. Hoy 1.200 casos para Tucumán son muchos. Si no hacemos individualmente o desde el punto de vista colectivo, tomar algunas medidas, decíamos, en lo personal, ¿nos vamos a quedar cortos con esta cifra? Eso también debe preocupar a futuro, como bien decía, ¿no? La gente por allí no está acostumbrada a escuchar lo que está pasando en provincias como Córdoba. Más de 4.000 casos en el día de ayer. Santa Fe, casi 3.000 casos. 100% de las camas ocupadas. Antes Córdoba estaba recibiendo a pacientes de Santa Fe. Hoy ya Córdoba no sabe qué va a hacer porque también están temiendo. Santiago del Estero, que tenían bajos números, han llegado a 800 y 900 durante la semana. Lo mismo ha pasado en Catamar, que está pasando en Salta, en Jujuy. ¿Con estos números, si no hacemos bien las cosas, ¿nos vamos a quedar cortos, doctora? Pero sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Por un lado, tenemos que bajar de alguna manera la cantidad de contagios. Y la única manera de bajar la cantidad de contagios, nosotros cada vez hacemos más testeos, cada vez hacemos más diagnósticos. Nosotros estamos entre un 27% y un 31% de positividad de nuestros testeos. Acordémonos que en la primera ola, cuando teníamos 1.500 casos, llegamos al 67% de positividad de los testeos. No queremos llegar a eso. Nosotros tenemos que hacer y poner todo cada uno en donde estamos, en donde trabajamos, en donde vivimos. Evitar la salida, evitar los contagios con las otras personas, usar el barbijo. Pero esto tiene que ver a Chajatán. Ahora ya no hay margen de error. Doctora, una pregunta que tiene que ver con dos franjas que hay que seguirlo muy de cerca, porque en la primera ola, veamos lo que pasaba en los geriátricos, con las personas mayores en Europa, después se trasladó a Argentina, fueron bajando las edades, personas que han fallecido incluso sin antecedentes, en Tucumán. Esas dos franjas, por un lado, los jóvenes que pueden estar internados, ¿algunos están internados y no tenían ningún tipo de antecedentes, o todos los que están internados con algún tipo de antecedente sanitario? No, hay algunas personas jóvenes que no tenían antecedentes, de ningún tipo de comorbilidades. Y la otra franja es la de los chicos, de los nenes que están internados, tanto en el sector público como en el sector privado. Así es. Preocupa el tema de... También tenemos el virus incitial respiratorio. También ya está apareciendo el virus incitial respiratorio. Que el año pasado, por el tema de la cuarentena, o las medidas que se tomaron, no hubo casos que preocuparon. Ahora está apareciendo el virus incitial, el adenovirus que se mantuvo siempre, pero ahora está apareciendo el incitial. Por eso vemos muchos chicos resfriados, y hoy por hoy nuestra obligación es hacer el diagnóstico diferencial con COVID. ¿Esto nos llevaría a que el lunes haya dudas de que haya presencialidad? ¿Qué aconsejaría usted, doctora? Mire, nosotros no somos los que decidimos la situación, las restricciones y demás en cuanto a nosotros. La recomendación que hacemos, hacemos desde el punto de vista epidemiológico con indicadores. Vemos que van subiendo y los indicadores que estamos en alerta en Tucumán. Y este aumento de casos de 800, usted ha visto cómo ha ido subiendo. De repente, en la primera ola que nosotros tuvimos fue un ascenso rápido, en 1500 casos, tuvimos dos semanas y luego bajó. Este ascenso lento de tantos casos puede hacer que el ascenso también sea lento, y en eso hay que sostener, para que el sistema de salud no colapte, en el sentido de que 1200 casos por día son muchos. No podemos tener 1200 casos por día de contagio. Doctora, buen día, Ángel Suárez le saluda. Pero digo, esto preguntándole a título personal a Rosana Chala, que habla permanentemente como ministra y está permanentemente por el tema sanitario, por el conocimiento también del gobernador. Le pregunto a título personal, y perdone el atrevimiento a la frase, si el gobernador le dice, como él lo hace comúnmente, Rosanita, ¿qué hacemos? ¿Damos el ok o no a las clases? No son personales nunca. Las decisiones no son personales nunca. Las decisiones tienen que ser estrategias sanitarias que vayan a la población, no pensando en uno, sino pensando en la gente. Entonces, nosotros, desde la vigilancia epidemiológica, al tener este aumento de casos, tenemos que decir, la menos cantidad de circulación de personas, lo que sea esencial, lo que sea prioritario. Si yo tengo que salir, tiene que salir el que sea una necesidad real. Y el que se pueda quedar en casa, que se quede en casa. Esa es la recomendación. Recomendaciones personales no hay. En estas caseras tampoco. Acá lo que tenemos que ver es estrategias sanitarias para poder cuidar a la población de la mejor manera posible. O sea, usted no está muy... Y empieza por cada uno de nosotros. Perdón, doctora. Y empieza por cada uno de nosotros. No está muy de acuerdo, no estaría muy de acuerdo, en su opinión, obviamente, la que decide es el gobernador. Digo, como se va a volver a la fase anterior, pero usted me parece que por los casos que se está viendo, hay cosas que se tendrían que rever en el decreto anterior y las aperturas que se daban en el anterior, habida cuenta que los casos están creciendo en Tucumán. Toda medida sanitaria que se tome, toda medida, por una cuestión sanitaria, va a ser costo efectivo acá. Toda medida que disminuya la circulación va a impactar, no ahora ya, pero una semana, dos semanas en el sistema de salud. Y toda la gente que trabajamos en salud tenemos esta mirada de disminuir esa tensión en el sistema de salud. Y cuando uno habla de disminuir esa tensión en el sistema de salud, habla de disminuir la circulación de las personas. Y cuando uno habla de disminuir la circulación de las personas, es que realmente se quede en casa el que no tenga que salir y que cumpla con todas las medidas la persona que sale. Respetando sobre todo el distanciamiento, el uso del barbijo, y todas las recomendaciones que siempre hacen. Pero nos preocupa, desde salud, el aumento de casos. Eso hay que decirlo, es una realidad. Nosotros estamos testeando cada vez más, cada vez más estamos teniendo mayores estrategias en salud, pero con eso no alcanza, porque si no, ya hubiéramos frenado. No alcanza ninguna estrategia de salud si no cumplimos todas las recomendaciones. Doctora, para aclarar, ¿a quién se ha vacunado el sector docente? ¿Qué falta vacunar? ¿Y cuándo comienza la vacunación, la primera, segunda dosis? Porque hoy planteamos algo y muchos televidentes decían, yo no tengo ni siquiera la primera, a mí no me vacunaron, a mí ya me pusieron las dos y a mi pareja que es docente no. ¿Qué pasa con la vacunación de los docentes? Los docentes, hay un alineamiento, una normativa de nación cómo avanzar con el sector docente. En la primera etapa, era el primer nivel, del primario, era primer grado, segundo, tercero, más los jardines, más los auxiliares, los concierges, los supervisores y los directores. Esa etapa de 12.000 personas que nos pasa a nosotros el padrón de educación están vacunadas. Seguimos con la segunda etapa. La segunda etapa significaba el segundo nivel del primario. Nosotros hicimos el segundo nivel del primario, cuarto, quinto y sexto grado e incluimos, que no estaba en esa etapa, e incluimos la segunda etapa del secundario, cuarto y quinto, sexto año. ¿Por qué incluimos a ellos? Porque si decíamos que los jóvenes se contagiaban y teniendo en cuenta que los profesores del secundario del último año eran muy itinerantes, estaban en distintos lugares y que estos jóvenes tenían más contagio, entonces por un sentido común adelantamos esa segunda, esta etapa, la segunda etapa que no era todavía para el secundario, nosotros adelantamos conjuntamente con la segunda etapa del primario. Nos quedaría el primer nivel del secundario y luego los universitarios. Ese es el modelo de los lineamientos de la acción. Nosotros adelantamos una etapa que es la de segundo nivel del secundario, que la hicimos conjuntamente con el segundo nivel del primario. Doctora Rosana Chala, Ministra de Salud, gracias que tengamos un fin de semana con menos casos y que se puedan recuperar también las distintas actividades. Va a depender de todos nosotros que podamos disminuir, pero esto es una estrategia en conjunto, es una estrategia colectiva, así que bueno, espero que todos nos concienticemos porque en Tucumán debemos disminuir la cantidad de contagios por día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.